Buenos días a todos y a todas. Desde el área de festejos venimos a presentaros las actividades que vamos a organizar durante este fin de semana. Actividades que van a tener su ubicación en el recinto ferial, como es el Festival de la Cerveza de Linares, los Tower Fest. Este festival va a dar comienzo el día 21 de octubre a las dos de la tarde. Bueno, nos podemos pasar un poquito antes por el recinto ferial, que estarán ubicados ya, pero la inauguración oficial será esa hora. Dentro de este festival se van a realizar diversas actividades, tanto infantiles como para adultos. Desde el área de festejo hemos propuesto dos actividades, como es una corchoneta gigante, Ninja Warrior, donde todos los jóvenes, pequeños, padres, pueden disfrutar dentro de la corchoneta de las actividades que conllevan. Lleva una especie de pruebas, toboganes, donde todos podemos disfrutar. Es totalmente gratuita, se harán unas filas y se irán pasando y por un tiempo se actuará dentro de la corchoneta. Y otra actividad que vamos a enmarcar el mismo domingo es el Grand Prix. El Grand Prix está compuesto de seis pruebas, donde seis equipos de seis componentes van a realizar unas pruebas. Pues mira, explotar un globo. La prueba número dos es pasar por una corchoneta con bolas gigantes. Costa de seis pruebas, como bien he dicho. Luego hay una prueba de fuerza, donde con un palo deben ir escalando la corchoneta hacia arriba. Luego hay otra prueba con un cubo de agua, donde los componentes deberán atravesar la corchoneta sin que se les vuelque el cubo. Bueno, un poquito de todo para que los jóvenes de nuestra ciudad tengan cabida también en Linares durante el fin de semana. Ahora, a continuación, pues vamos… Bueno, una cosa muy vinculada a los todos el festival, que ya todos conocéis por los medios de comunicación, es desde el área de festejos traemos la orquesta panorama, el día 22. Dará comienzo a las nueve y media de la noche y es gratuita y en el recinto ferial. A continuación paso la palabra al gerente del October Festival, que no es otro que Agustín Morales. La empresa se llama restauración, Taifa Restauración. Desde el área de festejos del ayuntamiento, junto con ellos, para que los más pequeños darle también participación. Habrá un transforme de dimensiones gigantes, un robot gigante para los peques, donde realizará el robot dos pases para que los peques de nuestra ciudad puedan disfrutar de ello. Habrá pintacara, habrá diferentes actividades que organizan tuya animación, que es una empresa también de aquí de Linares. Hemos intentado colaborar con todas las empresas de aquí de Linares para darle cabida en este evento. Y, pues nada, invitar a toda la ciudadanía a que se pasen por el recinto ferial desde el viernes, puesto que habrá muchas actividades para peques y no tan peques. Pues mira, hemos traído a 33 revoluciones, que hay jóvenes que también lo siguen. La orquesta Panorama tiene un amplio abanico de interpretaciones que gustan a los jóvenes y no tan jóvenes. No es una orquesta, por así decirlo, típica. Piensa que traen cinco trailers y dos de ellos son el escenario. Es un espectáculo de luz y sonido lo que ellos traen. Eso también va dedicado para los jóvenes. Luego, el Grand Prix acoge a niños, bueno, niños jóvenes de 16 años en adelante. El Ninja Warrior es una corchoneta donde pueden montarse niños de dos años hasta 16. Se harán, los pequeños irán acompañados de los padres, pero los grandes también pueden disfrutar de la corchoneta. Un poquito también darle cabida a nuestros jóvenes y que tengan, pues, actividades durante el fin de semana para realizar y que no sea solo salir el típico botellón. Fomentar un poquito a la juventud. No se va a permitir el botellón en el recinto ferial. Habrá dotaciones de policía local y lo que haremos con esto es que lo que se consuma sea a través del festival. No se puede utilizar vidrio. Se hará el día de la orquesta Panorama, será en vaso de plástico para evitar que haya alguna pelea o algún incidente que sea ocasionado por el vidrio. El recinto Paloma va a estar acotado por una dotación de policía, tanto en las diferentes entradas. Aparte de eso, llevamos contratados desde el octubre y nosotros llevamos a parte contratados vigilantes jurados para que todo se ocurra dentro de una normalidad y no exista ningún incidente, o el menos posible. La verdad que para mí es un honor poder venir a Linares y poder hacer este evento. Y bueno, deciros que yo me dedico a hacer grandes eventos por toda España y bueno, la verdad que recuperar después de la pandemia, poder recuperar y empezar de la mano, como no, del ayuntamiento, que gracias a ellos pues se ha podido realizar, ¿no? Entonces, darle las gracias a ellos y bueno, también a Juan, Juan Moreno, colaborador mío. Y Agustín, se recupera después de la pandemia la Octoberfest, una fiesta de alegría, ¿no? Y qué mejor que recuperarla en este periodo. Es una satisfacción muy grande, como ha dicho Agustín, que es una empresa de aquí de Linares, Taifa Resturación, que hace eventos por toda España de que pueda venir otra vez a su ciudad a hacer un evento de este tipo. Dar las gracias enormemente al ayuntamiento por su colaboración y también decir que la ubicación pues creemos nosotros que es ideal, ¿no? Porque es en el recinto ferial y allí los ruidos van a molestar menos para los vecinos, hay buen aparcamiento y luego como el ayuntamiento también ha hecho este gran evento de la Orquesta Panorama, pues se necesitaba un espacio amplio. A este evento que realiza el ayuntamiento, nosotros también queríamos completar también el fin de semana del Octoberfest. Vimos la posibilidad del viernes de que actuase un grupo y qué mejor que fuese un grupo de Linares. Estuvimos barajando ideas y al final van a estar el grupo de 33 revoluciones, que es un grupo de aquí de Linares que versionan temas rock y pop de los años 70, 80 y 90. Entonces, ellos actuarán a partir de las 10 de la noche, el viernes 21. La inauguración, como bien ha dicho la concejala, se realizará por parte de la Alcárez y la corporación el día 21 a las 2 de la tarde, con la inauguración de romper, como es habitualmente o tradicionalmente, el barril de cerveza. Y luego, pues también hemos pensado, como también ha dicho Isabel, en los pequeños. Y al complemento de lo que va a hacer el ayuntamiento, nosotros también vamos a poner pintacara, vamos a hacer actos para los niños y será también allí en el recinto ferial en donde se ubica el Octoberfest. Será a partir de las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. Todos los eventos son totalmente gratuitos. Y recargar también que en nuestro recinto se van a degustar cerveza auténtica alemana y comida auténtica alemana. Ya se ha encargado el gerente de tener los contactos para que sea esto así. Gracias por ver el video.